Soy de la orilla brava del agua Soy de la orilla brava del agua Que baja la hermosa por su arroz a profundidad Soy un paisano, soy gente de remanso Valerio que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto silbo El agua mansa y su sobranza en el corazón Quiero ver si es oscura, va turbulenta en la siedoncura Y se hace brillo en este cuchillo pescado Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus ojos No pienses que nos pladiste Si la pobreza nos sentiste La sangre eternizada No pienses más que de morir Vamos al río viejo Llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando para vivir Música Música Llevo mi sombra lenta sobre las camas del agua abierta en el reposo vertiginoso del espinero. Sueño que alzo la proa y sumo el agua en la caloa y allí descanso y hecha un remanso mi propia piel. Cálmame mis dolores, ay Cristo de los pescadores y la mi amada que está penada esperándome. Dando santo en ella mientras voy bandeando las estrellas que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes no nos abandone. De los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, no pienses que la pobreza nos perdiste. La sangre no está, no pienses más que morir. La sangre no está, no pienses más que morir. De los espineles déjanos tus dones, que esta aclarando y nos pescando para vivir. Agua del río viejo, mar y contras del río lejos Que está aclarando, vamos pescando para vivir ¡Gracias!